He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más Qué tonto he sido al decir que te olvido si aún no te has ido y de aquí no te dirás